Las bibliotecas y los museos municipales están ofreciendo desde hace años diversas actividades y talleres culturales y didácticos gratuitos, dirigidos a todo tipo de público, que son un recurso esencial en estas instituciones porque cumplen esa función de difusión y universalización de la cultura que está en la raíz del mandato municipal del fomento de la cultura entre los ciudadanos. No son actividades complementarias, son actividades fundamentales que gozan de gran aceptación, de demanda, que tienen lista de espera y que además forman parte del programa de salidas extraescolares de muchísimos colegios en Madrid. En abril de 2014 no han empezado porque no se han licitado a tiempo. El concurso para actividades en bibliotecas públicas se convocó en vísperas de Nochebuena, con 45.000 euros menos que el año anterior, a pesar de incluir además el lote correspondiente a la imprenta municipal. Y solamente se primaba el precio y la elaboración de folletos y carteles. Han sacrificado la calidad al ahorro. Subsiguientemente, las empresas adjudicatarias están especializadas en cosas como asesoría medioambiental o montaje de stands para ferias, que tienen muy poco que ver con el fomento de la lectura y las artes gráficas, que era el objeto del contrato. Yo no sé si están garantizando así la calidad exigible. El concurso se adjudicó hace una semana, al día siguiente de que el Grupo Municipal de Unión, Proceso y Democracia presentara esta pregunta y si lo llegó a saber, sinceramente, les hubiera preguntado antes. El problema no es que hayan tardado cuatro meses en adjudicar. El problema es que sacaron ustedes el concurso de licitación una semana antes de la fecha o diez días antes de la fecha prevista para su inicio. ¿Qué pasa? Que han tenido que aplazarlo no sé cuántas veces y al final no pueden empezar hasta el 5 de mayo. ¿Qué ha resultado habido? Quejas, reclamaciones, desconfianza de las bibliotecas. Un semestre perdido. Porque empezar los talleres en mayo, el 5 de mayo, supone interrumpirlos en junio y no retomarlos hasta después del verano. Actualmente, efectivamente, contamos con las actividades que hacen los propios bibliotecarios, que nunca han dejado de hacerlas, y las que hace algún usuario voluntario. Yo no sé si este es el modelo, señora Cuenca, que nos quiere vender para las bibliotecas. En cuanto a las actividades y talleres para los museos, bueno, pues tres cuartos de lo mismo. Yo pregunté en esta comisión en el mes de septiembre porque lo veía venir. Y el responsable de entonces, o el irresponsable de entonces, el señor Herrera de la Muela, me dijo que él marcaba los ritmos y que mi temor era infundado, que empezarían en tiempo y forma. Pero lo cierto es que el concurso se licitó en diciembre con el presupuesto reducido a la mitad y convertido en una subasta porque el único criterio es el precio. Y además, encima, no se ha adjudicado todavía. Llevan cinco meses de retraso y eso si no queda de cierto ningún lote. Y mientras tanto, efectivamente, han ido firmando mes a mes contratos menores con las empresas que venían dando ese servicio con anterioridad, pero pagándolos más caros. No me quiera vender usted esto como un éxito de gestión, ni como una continuidad en las actividades. ¿Y por qué es semejante falta de previsión? Bueno, pues no lo sé. Porque la disminución del presupuesto no justifica retrasar las licitaciones de esa forma. Planteense realizar menos actividades, pero de buena calidad y repartidas a lo largo de todo el año. Y eso es lo que se llama gestionar, señora Cuenca. Las exigencias de intervención que posiblemente me hable de ellas tampoco son excusa. Concluyo enseguida, presidente. Porque yo no sé si no saben hacer ustedes los pliegos, están buscando ahorros por inejecución y no tienen la menor intención de cumplir con los presupuestos que presentan. O a lo mejor, señora Cuenca, no es usted una interlocutora válida ante la intervención como no lo ha sido, por ejemplo, ante seguridad y emergencias con el caso de la unidad central de bibliotecas. Señor Corral, yo le plantearía que se encargue entonces el SGT, la coordinadora o usted mismo. Porque así no se puede seguir. Gracias por ver el video.